Vamos con el segundo peinado Vamos a tomar una pequeña cantidad de cabello Como formando una media colita De estas vamos a hacer 3 Todas en una misma dirección Y listo, tenemos un peinado Súper sencillo y bonito Ahora vamos a hacer 2 trencitas Una a cada lado Vamos a comenzar aquí sacando 3 mechones Y aquí chicas vamos a hacer la trencita holandesa Que es agregando cabello de los dos lados De la parte de arriba y de la parte de abajo Pero algo súper súper curioso para esta trenza Es que no vamos a tomar No vamos a hacer la trenza holandesa hasta abajo Más o menos hasta donde está la orejita Hasta ahí vamos a dejar de agregar cabellos Luego la vamos a terminar En 3 cabos hasta abajo Y listo, que tal quedó Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo Al otro lado Ahora vamos a hacer un peinado Con una pañuelita muy muy linda Vamos a hacer una cola alta Y en la puntita del cabello Vamos a colocar también una gomita Y el secreto está aquí Colocamos la pañuelita Y enrollamos Aquí lo vamos a hacer cuidadosamente Porque si es que tienes cabellitos muy muy pequeños Estos a veces suelen salirse Por esto es que lo vamos a hacer muy muy despacio Ahora vamos a hacer unas divisiones de cabello En forma diagonal Vamos a hacer la primera Y colocamos la gomita Pasamos a la segunda Y otra gomita Este peinado está ideal Si tienes tu cabello muy muy corto Y también si lo tienes ondulado Lo estilizas un poquito Y listo Como puedes ver Todos los peinados traen sus truquitos Ni los cabellos más lisos son perfectos Ahora te voy a enseñar otra forma En la que podemos utilizar una pañuelita Lo vamos a utilizar en cabello suelto Y también este peinado aplica Si eres de cabello ondulado Y si lo tienes súper súper cortito Ahora vamos a hacer una trencita Con todo el cabello recogido Para el método de esta trenza Vamos a estar utilizando El método de la trenza holandesa Y vamos a hacer dos trencitas Una a cada lado A veces dependiendo del método Que la chica esté utilizando Nos podemos confundir Pero si es que ustedes saben Todos estos métodos Para esta trencita Es el método de la trenza holandesa Y vamos a hacer dos trencitas holandesa Y vamos a hacer dos trencitas holandesa Y vamos a hacer dos trencitas holandesa ¡Suscríbete! 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 Ahora vamos a hacer otro estilo de trenza en cabello muy muy corto Aquí vamos a hacer la trencita mini vino Y esta trenza básicamente se hace con el método de la trenza holandesa Con tres mechones y agregando cabello de ambos lados Esta trenza ya está en mi segundo canal Hecha por mí y explicada paso a paso Si tú la quieres ver te estaré dejando el enlace en la parte de arriba Puedes darle clic y verla desde ahí Quise ponerles también este otro ejemplo de trenzas para cabello corto Esta trenza es prácticamente la que acabamos de ver Pero son doble Prácticamente dos trencitas muy muy chiquitas Y este otro peinado que es súper súper fácil Que también te puede cantar Y es una excelente opción para cualquier ocasión que quieras Estar lista y bien peinadita en minutos Y no nos podía faltar el peinadito súper súper básico Pero con un toquecito muy bonito Y sobre todo muy chic Y hasta aquí llegamos con el videito de este día Espero que les haya encantado Si este video te gustó pero en especial te ayudó No olvides dejar tu manito arriba También comenta cuál fue tu peinado favorito Y sobre todo suscribirte a esta gran familia Que cada día crece más ¡Gracias! ¡Gracias!